¡Suscríbete al canal! Recordándome del pacto que sigo en mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia borrando su amistad Y si vale respondió, existe uno mi Señor Que habita en lo de bar, tierra de tristeza y dolor ¿Dónde reina la maldad y la misericordialidad? ¡Es una tierra sin sueños, Señor! Lugar de favor David pregunta, Siva, háblame más de este hombre Por favor, ya díganme si un hombre ¡Mi Señor! Se llama Befibocet Mas él no puede andar ¡Está inválido, Señor! No se puede ni arrastrar Mandar y amar a ese hombre Que con él yo quiero hablar Y le amé Fibocet Y el Rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos, le dijo estas palabras Lo que era tuyo, te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel Aquel la de elevado amor Vas a vivir en la casa del Rey Vas a comer de la mesa del Rey Vas a vestir de las ropas del Rey Vas a sentarte al lado del Rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a donde van Tú vas a dar Tu vida nunca más será igual El Rey te va a llamar No es coincidencia que estás aquí en esta noche Él te trajo a este lugar El Rey te llama en esta noche Escucha lo que Él quiere decirte ¡Aleluya! Lo que era tuyo, te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel Aquel la de elevado amor Vas a vivir en la casa del Rey Vas a comer de la mesa del Rey Vas a vestir de las ropas del Rey Vas a sentarte al lado del Rey La miseria nunca más conocerás La miseria nunca más conocerás Una diosa lo deman Tu vas a dar Tu vida nunca más será igual El Rey te mandó a llamar Escucha, escucha lo que te estoy diciendo en esta noche El Rey te mandó a llamar Todo por el que el enemigo te rogó hoy El Rey todo lo devuelve al ciento por uno ¡Aleluya! El Rey te mandó a llamar ¡Aleluya! ¡A la iglesia! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!